Si escapan los cubanos de una Cuba donde no hay ni electricidad para un acto político. Cuéntanos, Mery. Así es, Daniel. Vamos a ver un video que se ha hecho viral en redes sociales mientras cantaban una canción al Che Guevara en un acto de estos políticos que hacen los comunistas. Se fue la luz en medio del acto. Veamos. Se fue la luz en un acto de estos políticos que hacen los comunistas. Gracias, Eric. Te esperamos mañana, como siempre, una hora antes que los demás y al volver.